¿Por qué no hubo un quórum para aprobar la reforma previsional? ¿Tiene alguna reflexión? Bueno, fundamentalmente que no es positivo, creo que es una jornada triste, donde ha imperado la violencia. La Argentina tiene que darse la oportunidad de debatir de la responsabilidad, de la responsabilidad, de la responsabilidad, y generar puentes de diálogo. Creo que lo que tenemos que saber es una conclusión, que tenemos que recuperar niveles de diálogo, no transferirle a la sociedad las tensiones de la política, y es un tema muy serio para estar discutiendo en este momento. Ojalá que el gobierno haga propuestas que sean superadoras de esta realidad y pongan todos de acuerdo. ¿Cree que fue por error, por convicción, por necesidad? Yo creo que fue un error. Creo que hubo un buen punto de partida, un acuerdo con los gobernadores, una media sanción del Senado, una modificación, pero estaba claro que a la gente no le alcanzaba, que la gente en general, no es un problema de la política, y creo que la sociedad ya se había expresado con que no alcanzaba esta ley. Por ahí el error fue haber insistido sin buscar una propuesta alternativa. Bueno, ojalá que el gobierno pueda generar la subida. Muchas gracias. Gracias, Pablo.